¿Qué es la zona más conflictuada de movilidad en nuestro municipio? ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de desahogar las calles del centro para que tanto peatones como motocicletas, carritos de golf y automóviles puedan transitar libremente, hacer más fluido el tránsito tanto en el centro como en la avenida Rueda Medina y los estacionamientos puedan funcionar para que los carros ahí se depositen. En el tema de la zona continental, quiero decirles que en este último año y medio pavimentamos 12 calles que conectan a 24 colonias. La propuesta es duplicar este número de pavimentaciones con el objetivo de que más colonias estén pavimentadas, la gente viva mejor en la zona continental y tengan mayor movilidad. Necesitamos un transporte público eficiente en la zona continental. Es por eso que vamos a trabajar en conjunto con los taxistas, que manejan por supuesto los taxis, las combis, para que tengamos mejores rutas y mejor movilidad en la zona continental.